Hola Jueonas y Jueonas y bienvenido un día más a mi canal Darchican8 y a este capítulo 110 De Clash Royale Si tío si Clash Royale Bien Bueno ya que se va tío Bueno chicos vamos a hacerlo de siempre Por el que estoy grabando y todo ese rollo Que si que ya se que hay cosas nuevas Anda mira ya ves por el nivel 8 La madre que os parió tío Si entré ayer y no estaba O sea ni había empezado el cofre casi Madre mía ni 24 horas después tío Ya habéis instalado el nivel 8 Joder Son unos magos eh Joder Madre mía Vamos a poner que estoy grabando como siempre Saludad Bien Madre mía nivel 8 tío flipo Llego a enterar un No sé a grabar el capítulo un par de horas más tarde Y no puedo hacer ayuda en el cofre ¿Sabes? Porque ya Lo habéis hecho vosotros todo Madre mía Sois unos magos Joder Hola Venga vamos a ver Vamos a abrir los cofres primero que nada Que no es que tenga pero Vamos allá Ajá Ajá Vale Ahora esto Nada útil en ese cofre Y en este Nada útil tampoco Vale La tienda creo que había para comprar Es esto Voy a comprar uno de estos Porque puedo Ya más sería perder pasta Vamos a ver Mmm Esto que es Esto me da igual Han venido un evento Esto Vamos a hacer esto Y vamos a intentar un desafío de elección No sé muy bien de qué va esto Pero me imagino que será para algún torneo o algo Vamos a intentar lo que es gratis Vamos allá Y se elige cuatro cartas Y recibe cuatro cartas De todo Joder Este es el modo de juego Que no me gusta nada Ya lo sabéis Consigue recompensas únicas A medida que avanza Y completa el desafío Odio este modo de juego Tío Es asqueroso Pero es gratis Y si es gratis Pues se intenta Es que es así chicos Quien sabe A lo mejor se me da bien Una vez y gano Prefiero el mago eléctrico No te ofendas Pon la bola de fuego Está claro Y... La gente Yo que sé Voy a perder O sea Si es que el modo de juego Este no me gusta Tío Es que me dan cartas al azar O sea Ni siquiera son las que yo uso Tío En el mazo que tengo ¿Sabes? Bueno esta sí Pero ya está Vamos a meter presión Ya ahí Con dos cojones No se ve ¡Suscríbete! ¡Madre mía! Estoy callado porque estoy pensando de alguna manera de ganar esto y no voy a poder. Es que es imposible, tío. Es imposible. Porque es que no me gustan las cartas. Es que no tengo estrategia ninguna, tío. Es que mira a esta gente. ¿Y esta gente para qué quiero yo a esta gente aquí ahora mismo? Contra este que tiene gigantes. Para nada. Es que es eso, tío. ¿Es que creo que yo tengo alguna posibilidad de ganar aquí? Con estas cartas. Mira, 6 de elixir, 5 de elixir, 5 de... Es que mi mazo es lento, no. Lo siguiente, tío. Es que mi mazo es lentísimo, macho. Menudo asco, de verdad. Mira esto, 5, 5 y 6, tío. Es que es imposible ganar. Yo es que no puedo ganar. Sí, es que si me ponen un mazo que me tarda dos horas en poner una carta y el otro me pone 40 cartas mientras, pues no gano en la vida. Es que no gano. Bueno, está aquí por dar por culo. Yo qué sé, a ver si consigo el empate. Pero es que no. Es que de manera, tío. Es que pide demasiado. Voy a poner a este mago. Venga. La gente le apoya al mago. Esta gente le apoya al mago. El único que se me ocurre es poder romper la torre. O sea, usar el apoyo. Pero es que ni eso. Me la pongo a este para que se cargue la torre del todo. Venga. Vamos a empate. Hagamos algo. Yo qué sé. Está aquí por como menos que quite vida. Es que no voy a poder ganar en la vida. Es que es imposible, tío. Cartas rápidas. Pero él pone dos veces. Él tiene dos legendarias de arco. Él pone cartas rápidas. Y yo tardo dos horas en poner una carta, tío. Y el mago otra vez. El gigante otra vez. ¿Cuántas veces puedes poner al gigante seguidas, tío? Tendrá el espejo, me imagino. Si no, no tiene sentido. Lo ha puesto como tres veces en menos de un minuto, tío. Madre mía, qué hermoso. ¿Quién me pone este? El que faltaba ya. ¿Veis? El gigante otra vez, tío. Eso está haciendo trucos. Me cago con la leche. Me acaba de poner otra vez. ¿Qué me estás contando? Me ha puesto el gigante tantas veces que es que yo ya no sé si es que tiene 70 espejos o yo qué sé, macho. En serio. Me ha puesto el gigante otra vez súper rápido, macho. Si es que el mío ni ha cargado siquiera. Y lo tengo desde el principio, ¿sabes? Es que es la cosa. Está muerto. Si es que no hay quien gana aquí. Es que me han dado cartas malas, tío. Es que es así, tío. Es que no me puede decir. Si me pones un mazo que tarda dos horas en poner una carta contra un mazo que pone cartas rápidas, no gano la vida. Es que es normal. Por eso no me gusta este modo de juego. Es que se le da la máquina a lo que dice el juego en sí. Te da las cartas al azar y le da la victoria que le sale a la punta del rabo. O sea, es así. Dicen, pues hoy quiero que gane este. Toma las mejores cartas. Todas son rápidas de poner, más o menos. Y a este le voy a dar todas las cartas. Son cinco o seis. Cinco o seis. Para que tenga que esperar un rato para poner una carta. ¿Sabes? Para que mientras pongas cuarenta cartas, tío. Es que es súper injusto, macho. Hola, las rosas. ¿Qué tal, tío? No me gusta este modo de juego. Es que es horrible, tío. Es que no tiene sentido. Es que no. Es que no. Es que no. Es que esto no tiene estrategia ninguna. Esto es una gilipollez con una casa de grande. Lo que me faltaría a mí. A mi mazo. Pero no. No, los esqueletos. Venga, yo que sé. Ajo a los vikingos. Que la última vez que juego una ya me sube bien. Tuve bastante suerte. Y esta. A ver qué tal. Ay, Dios. Me gusta este modo de juego, tío. Sí que lo... Mira, la carta guarra. Que no me gusta ninguna. Empezar a poner este por aquí. Por dar por culo solo. Y vamos a dar este aquí atrás ya. Por si me va a empezar a guarrear. Si hay que guarrear, se guarrea. Venga. Mira que no me gusta esta carta, pero... Si me la han dado, pues la voy a usar. Qué remedio. Por lo menos hacemos algo. El otro está esperando a poner algo. Me va a poner algo. Le va a tocar el... No sé. Tendrá el golem. O vete tú a saber. Pues estaba tardando en poner cosas. Seguramente esta la que quería poner. Y ya está. Por ahí me he resuelto. Vamos, 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 vamos. A ver cómo puedo yo arreglar aquí ahora esto. Esto se va a romper. No me conviene que se rompa esto. Pero creo que voy a meter a esta gente. De apoyo aquí total. Vamos allá, venga. Esta gente no debería tener problema para seguir avanzando. Exacto. Perfecto. Vamos a meter presión por este lado también. Para romper la otra torre. Pues está rota ya. ¿Veis? Y esta va a romper ahora el Cerdete. Sin problema ninguno. Y ahora ya hay que esperar simplemente. Y meter presión por ambos lados. Al menos la torre ahí se va a caer un poco de chapolvo. Vamos a meter a esta gente por aquí. Para que el otro no pueda atacar con la arquera. Y por aquí meteremos al Cerdete para meter presión. Y este por detrás para dar por culo. Y le metemos a este por este lado. Pero esto está ganado ya, ¿eh? ¿Veis por qué? Porque me ha dado las mejores cartas a mí el juego. Si es que eso. Es que es eso. ¿Habéis visto que ha tardado en poner cartas un montón? Porque tendría cartas que consumirían bastante el Ixir. Y a mí me ha dado cartas rápidas. Y por eso le podía ganar. Me ha pasado lo mismo que a la anterior a mí. Le ha pasado a él lo mismo que a mí en la batalla anterior, digamos. Ay, Dios, que poco me gusta este modo de juego, de verdad. Hola. Un momento. Estoy haciendo un reto. Vale. A ver, el siguiente intento. Vamos allá, chicos. Este mismo. Me gusta este modo de juego. Es que lo odio, de verdad. Es que no sabéis cuánto odio este modo de juego. Los vikingos mejor, tío. Si no se lo va a llevar él. Iba a ser peor. A ver qué sale. De esta batalla. A ver cómo pierdo esta vez. Otra vez cartas de gigantes, tío. Quiero cartas así, tío. No entiendo por qué mis cartas no han hecho nada contra esta gente, ¿o qué? No han hecho nada. O sea, estoy flipando, ¿eh? La zona de fuego que he puesto ni siquiera han pasado. A los gigantes se han quedado detrás ahí atascadas o yo qué sé qué ha pasado. Y esta gente, en lugar de matar al mago, que es el que me está reventando a la torre, se ponen a atacar al globo, ¿sabes? Impresionante. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos, hechiceras! Les digo hechiceras arqueras, salgo. Con la patria. Voy a perder, como siempre. ¡Joddy! Venga, odia, salgo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahora! Estrategia ahí a tope. Está perdida también, ¿eh? O sea, no pensé que iba a ganar esta batalla porque no la voy a ganar. Os lo voy avisando ya para que lo sepáis, ¿eh? Esto es muy complejo de ganar ahora mismo. Voy perdiendo y no. Es que no va a dar tiempo siquiera. ¿Tiene globo? No, no me da tiempo. Mientras que este dispara el globo, ha llegado el globo ya a matarte la torre principal cuatro veces, ¿sabes? ¡Qué lenta dispara la tía esta legendaria! ¡Pero lenta de cojones! ¡Madre mía! He visto cosas lentas, pero como esa... ¡Madre mía! El globo, otra vez, tío. Es que el globo es mortal. Tío, lo juro que el globo es mortal, macho. ¡Qué asco de carta, tío! ¿Cómo de el globo? En serio. ¡Venga! ¡Madre mía! ¡6, 6, 5, tío! Este mazo es lento no lo siguiente otra vez, tú. Es que te da un mazo lento, tío. Es que hoy está dando mazos lentos y rápidos a la gente. No, matame. ¿Pero para qué voy a poner cartas ya? Matame. Si es que es tontería. Pues hemos perdido en esta maravillosa partida en la que he tenido todas las cartas con la gran mayoría de... De mucho elixir y el otro madridamente rápidas. Es que es raro, ¿verdad? ¡Guau! Está seguido a tope. Venga, último. Por Dios, que me maten ya. Estoy a estas las pelotas de este de estos. De verdad, es que lo odio. Lo odio, lo odio. No puedo, no soporto este modo de juego porque no me da estrategia ninguna. Me obliga a jugar con cartas que me da el juego porque sí. Yo quiero jugar con las mías, cojones, que quiero mi estrategia. No cartas al azar. Eso no es estrategia, eso es una gilipollez, tío. Me toca la moral, de verdad. Es que no puedo, no soporto. No soporto. No soporto. Es como si te pones a jugar al ajedrez y en lugar de darte piezas de ajedrez te dan piezas de parchís. ¿Sabes? Y tú veas. Juega con eso, venga. No tiene sentido ninguno, tío. Es que no. Es que no tiene sentido. De verdad. Es que por mucho que me digáis, no tiene sentido. Es una gilipollez como un castillo. No entiendo este modo de juego. No tiene estrategia. Es un juego de estrategia y no me das estrategia. ¿Pongo que voy a jugar con cartas? Que no, que no. Es que no, es que no la he escogido yo. Me la has puesto tú. No es mi estrategia, es tu estrategia. Máquina escarosa, que me ponen las cartas que te daba gana. Ay, Dios. Venga, voy a poner al gigante. Por dar por culo, yo que sé. Si voy a perder, si es que me da igual, tío. Llega un punto que es que me da tan, 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 pero tan, tan igual. Perder este desafío, que es que es impresionante, macho. Pero un igual de una manera bastante intensa, o sea. Es que me da completa igual. Es que si gano esta, yo que sé, es de milagro. Y es que me daría igual, que es lo peor, ¿sabes? Perderla que ganarla. Oh, Dios mío. Un gigante me ha puesto. Qué malote eres. Venga, toma. Aquí mi colega Valkiria, que te la... Es colega, ¿eh? Es muy buena esa gente. Trátala bien. Es mi fiel amiga de la Valkiria. Ala. Puedes tener más cartas de arqueros. Que no he visto que hayas puesto ninguna todavía. A cargarte. Espera, me hace falta esta gente ya, tío. Tarda mucho. Pero bueno, venga, va. Os voy a poner por... Lo sabía, tío. Ha hecho lo mismo que yo. Ha dicho, voy a poner este por aquí. Pero bueno, venga, va. Vamos a atacar por aquí atrás esto. Y ya está. Ala. Voy ganando. Guau, no me lo creo. Madre mía, soy un mago. No quiero ganar, tío. Pero bueno, si gano al menos me llevo un par de cofres. Algo es algo. Aunque para la mierda que dan, al menos me llevo el dinero. Eso sí es útil. Vivante por aquí. Por culero por detrás. Lagoncito de frente. En esta gente de frente también. Me da igual que me mates en la torre. O sea, te voy a reventar la tuya antes de que tú me rompas esa. Así que ya está. Gané. Bien. Guau. Soy el mejor. Era un chino, ¿no? Tiene mérito ganar un chino con las cartas así al azar. Pero así es que no. Para mí este modo de juego es como si no existiera, sinceramente. Batalla siguiente. A ver qué tal está. Uy, Dios mío. Entre esta y esta. Pues me voy a coger esta por tal de que no la tenga él. No es por otra cosa. Prefiero esta más rápida de poner a lo mejor. Porque esta me va a comer mucho elixir. Esta también. Pero esto ya tiene algún enemigo volador. Joder, el globo le voy a coger este. Esta está perdida, ¿eh? Porque mi mazo es lentísimo. Pero es por tal de que él no tenga el golem. Más que nada. Por eso lo he cogido, ¿eh? Ni más ni menos. Pues venga el ataque. Dime un loco, lo sé. Pero tengo prisa. La gente por aquí atrás. Vamos, 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 vamos. Rápido, 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 rápido. Ahora. Presión por este lado. Venga. No. Da igual que rompan la... Bastante, da igual que sea. Hechicero por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha muerto el otro? ¿Algo que he visto como ha muerto el... ¿Qué picho este que estoy aquí? No. He visto como ha muerto, ¿eh? No tengo ni idea. Vamos, 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 vamos. Toma. Esto no puedo hacer nada porque no tengo nada contra esto. Tengo las flechas solo, pero las flechas no que lo maten, ¿no? Es lo más que puedo hacer. Eso. Y ya está. Y esto también... Uy, pues esto es para nada, tío. Me cago de leche. Digo, eso también atacaba las voladoras, pero es para nada. Tengo este señor, pero este señor ha salido después de... Así que... Le voy a ganar esta. O sea, le voy a perder esta porque tiene más cartas... Las cartas de 3 son más rápidas que las mías. Es que esto, mira esto, tío. 8 y 7, madre mía. Y esto es 3, el otro es 2, el otro... De él, le estoy hablando. Así, estas 4, o sea... Aquí se ha dado cuenta de que no tengo nada para pararlo, ¿veis? Si ahora está ahí a tope con eso. Va a ponerme el globo hasta el infinito y más allá. Porque se ha dado cuenta de que no tengo ninguna defensa contra el globo. Es que es eso. No tengo ninguna defensa contra el globo. Ninguna, ninguna, macho. Venga, corre, 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 corre. Ahora, es el momento. Hala, da por culo. 33 allí en eso. Dale, vale, andale allí. ¿Se ha cargado el golem? ¿En serio? Madre mía. Qué mago. Voy a perder, ¿eh? O sea, es que es 100%. A no ser que este llegue allí antes de tiempo y en ese segundo no va a llegar. Y aún así va a matar con el globo. Así que he perdido. Pero vamos, de una manera está intensísima. Enhorabuena, tío. Gracias por quitarme de este sufrimiento de asqueroso desafío. Por fin puedo dejar de jugarlo. Dios. Es que no me gusta, tío. No me gusta, lo siento. Lo odio más no poder. Vamos a morir esto a ver qué mierda me dan. Yo por el dinero, más que nada. Porque aquí las cartas que me van a dar. ¿Veis? Caca todas. Y ya está. Pues vaya mierda. Ok, lo llego a saber y no juego. Espérate, tío. Joder, que ya sé que queréis jugar conmigo, macho. Porque estaba haciendo el desafío. Te lo he dicho antes. Espérate, que tengo que olvidar esto antes de nuestra zona, alma, tú. Pues me voy a jugar una con este hombre. Te voy a ir ante este cofre. Si no se me va a olvidar, ¿sabéis? Nada útil, nada útil, nada útil. Qué bien. Casco de cofre. Venga, Dark. Venga, dale. Vamos, sector, tío. Esta es la última que juego. La única que voy a jugar contigo. Pero bueno, tengo que mirar las coronas. A ver si he hecho el mínimo de 10, que no lo sé. Venga. Toma. Gáname. Estás deseando ganarme. Cada vez que salgo, me queréis ganar. Pues gáname. No sería la primera vez ni la última que me ganaréis. Porque siempre me ganáis. Es que yo ya estoy acostumbrado a perder contra vosotros. Pero oye, por lo menos intento. Es lo bonito. Corre. Esta es la que me falta a mí, tío. Quiero esa carta. La necesito en mi equipo. En este mazo en concreto. Cambiaré a esta por ese. Y seguramente mi mazo mejoraría bastante. En cuanto a defensa. Tanto aérea como terrestre. Ay, Dios. Qué bien, eh. Vamos a la Valkyrie. Anda. Aprovecha. Saluda de mi parte. Oh, guau. El dragoncito. Las pelotas. El legendario. Vamos. Me lo ha matado, tío. Con qué velocidad. Va a durar poco el volador este mío. Y le mata. Venga, ya. Pues toma. Te he parado el golpe. Por listo. Ahora. ¿Qué has gastado tus esqueletos? Corre. Me tengo este también, eh. Por favor. Por favor. Un poco tarde, pero bueno. Han puesto los esqueletos al menos. Metemos presión. Corre. Es pana, tío. Es que es pana. Está el tío este asqueroso. He matado a los esqueletos. Vamos. Gáname ya. Estás deseando. Bien. Me has ganado. Qué raro, ¿verdad? Siempre me he ganado este. Estoy acostumbrado. Bien. Ahora. Voy a mirar cuántas coronas llevo. Que ni lo sé. Siquiera. Me han contado las coronas. En la pregunta. A lo mejor llevo cero. Llevo ocho. Me faltan dos. Voy a jugar una más. Otra vez, tío. Venga. Es que contigo no me cuentan las coronas. No, tío. Este es tema del juego. No, macho. Esto es asqueroso. Esto no me gusta, tío. Esto no, tío. Esto no. Esto voy a pasar, eh. Esto no me gusta, tío. Es que no me gusta, tío. Es que no. Es que no. Es que no, tío. Es que no. Es que no lo soporto, tío. Es que no lo soporto. Estaba contento porque había acabado el maldito reto en plan. Ya no juego más esto hasta que vuelva a salir en un reto, si acaso. Y ya otra vez, tío. Qué asco, macho. Me gusta este modo de juego. Es asqueroso. De verdad. No lo soporto, tío. Ojalá no existiera, macho. Guau, guau, no. Que me han tocado todas las cartas rápidas. Por eso no digas guau. Porque es que es así, tío. Es que es esto. Este modo de juego sirve para eso. Le da la ventaja a uno y ya está. Es que no es estrategia, tío. Es lo que te ha dado la máquina. Y lo que te ha dado la máquina. Si me ha dado cartas rápidas, pues tú lentas, pues tú te aguantas y yo gano. Es que es así. No me gusta este modo de juego, tío. No me gusta. Para nada. Es lo peor que podría haber hecho esta gente. Lo que os he dicho, tío. Es como si te juegues al ajedrez y os dan fichas de parchís. ¿Sabes? En plan juega. ¿Sabes? Pero no entiendo. Pues eso. No tiene sentido. Juego que me des estas fichas. Con esto no puedo hacer nada. Pues eso. No tengo nada para los voladores, tío. Tengo a este y a este. Pero mientras que sale, no sale. Y este no le da tampoco, ¿no? Pues vale. Era este el único, ¿no? Bueno, ahí está. Pero no tengo nada contra voladores, ¿veis? Ahora él tiene la ventaja. Si me pone cartas voladoras, me revienta. Si se da cuenta, que no lo sé. Pero si se da cuenta con que me ponga el globo 70 veces, me gana. Así que yo puedo hacerle absolutamente nada. Que es la cosa. Es obvio este tema de juego en serio. Es horrible, tío. Lo soporto, de verdad que no lo soporto, ¿eh? Es que no puedo. No puedo con él. Es superior a mis fuerzas. Es que no puedo, tío. Es que no, es que no, es que no, tío. Es que no. Mira aquí mis cartas. Ya me lo he puesto ahí una contra de, yo qué sé, de los esqueletos o lo que sea. Pero, ¿sabes? Pero pierdo, si pierdo, pierdo con mis cartas. No con cartas que no estoy usando porque no me gustan o porque, yo qué sé. No lo veo bien o lo que sea, X. Pero es que así, tío, es jugar por lo que me das. Es que no, tío. Es que no me gusta, es que no me gusta. Para mí esto es que podría haber perfectamente... Podría haber pasado de jugar y dejar que me ganaras porque es que no me gusta este modo de juego. Lo has ganado, tío. Bien. Enhorabuena. Voy a jugar una de estas rápido. Porque quiero conseguir coronas, tío. Que con los modos esos no... Con jugar uno contra uno contra uno no te da coronas. Para el plan, para el cofre. Venga, a ver si puedo acabar rápido una partilla así. Conseguir las dos coronas y dejamos el capítulo por aquí. Que es que ya se nos hemos pasado de tiempo y no quiero hacer el capítulo súper largo, tío. Más que nada por eso. Madre mía, ¿podéis poner más esqueletos juntos? No sé, ¿eh? Es una idea. Creo que os faltan 27 más por ahí. Madre mía, por el hermoso de esqueletos que han puesto en un momento, macho. Joder. Se les ha olvidado poner alguno, creo. Madre mía. Ahora. Estrategia y defensa. Defensa, defensa. Sí, da igual. ¿Te crees tú que el viento va a parar al príncipe o qué? Si tienes un gigante, el gigante para al príncipe. No lo estás viendo. Mira que bien, al príncipe se va a cargar la torre. Para no lo uses. Vamos, 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 vamos. Voy a meter este por aquí. Se pase a esta con este no va a hacerle mucho. Ya está todavía los 70 esqueletos, tío. Madre mía, esta gente parece que saben jugar, ¿eh? Parece que se conocen sus estrategias ya. O son colegas o algo, macho. Esta torre está muerta. Vamos a meter velocidad aquí. Se va a morir ahora automático. ¿O no? ¡Corre, príncipe! Joder, los esqueletos se los acabas de poner, tío. Os acabáis de poner. Me cago en la leche. Mira esto. ¿Cuántas veces tienen los esqueletos esta gente, tío? Madre mía. Se lo ponen y ponen dobles a los esqueletos 40 veces. Tío. Joder. A ver, me toca a mí. Venga, esqueletos y esqueletos. Toma, eh. A pararlos ahora. No, no, no os paráis. Tienen hasta el tronco, tío. Es que tienen todo para parar. A todo, macho. Es impresionante, tío. Es impresionante. Juegan de la hostia esta gente, eh. Tienen para hacer todas las contras. Se comunican bien o yo que se. Se conocen o yo que sé. Llevan mucho tiempo jugando al juego. También es bastante probable. O sea, para esta gente mejor. Esta gente... Es que es para nada. Es que no puedo hacer nada ya. Está perdido, compañero. Le han roto las dos torres, ¿sabes? Bien jugado, dice. Bien jugado vosotros, cojones, que tenéis 800 esqueletos. O sea, poned aquí un grupo de esqueletos y había como cuatro veces la misma carta, ¿sabes? Madre mía. La que nos han dado, tú. Bueno, lo hemos intentado, loco. Hemos perdido, pues, lo que hay. Vale. Venga, otro más. Que quiero conseguir las dos coronitas para hacer el mínimo. Ya sabéis que me gusta a mí ayudar siempre en el cofre. A ver si ganamos esta. Yo que sé, tío. Venga, presión del tirón. Me da igual. Corre. Venga, corre. Buena idea tirar el leso. Está un poco tarde, pero está bien. Madre mía, ahí no puedo parar a esta gente ya. He puesto todo lo que he podido, tío. Cuando tengas tú algo, nos revientan, ¿eh? ¿Por qué lo tiras ahí arriba, tío? Pues no estás viendo que están esta gente atacando a la torre. Tira el mago eléctrico arriba, tío. La madre que lo parió. La madre que lo parió, tío. Está perdido, ¿eh? Pero es que está perdido porque ha puesto el mago eléctrico arriba en vez de abajo con esta gente que estaban atacando a la torre, tío. Madre, si ganamos de milagro, ¿eh? Que conste. Ya con esto perdemos. Con cuanto lo pongan dos veces más. Lo que faltaba, ¿sabes? Ya lo que faltaba. El barril asqueroso. Eso está perdido, tío. En cuanto tú tiras la bola de fuego, haga lo otro. Está muerto, está perdido. Es que, tío, es que ha sido culpa del otro, macho. Es que ha puesto el mago eléctrico a atacar a los que están arriba en lugar de los que están atacando a la torre, macho. ¿Estás viendo que están reventando a la torre, tío? ¿Por qué los pone arriba? Ya sé que viene la máquina esa que es súper chunga, pero, macho, espérate, mata a los que están atacando a la torre y luego mata a los otros, macho. No te ataques a los que todavía no han llegado. Es que no había llegado siquiera. Esto está perdido. Estoy esperando la bola de fuego de esta gente. Lo único que me queda es hacer así y a ver si suerte y nos cargamos su torre antes. Pero es que no vamos a tener esa suerte. No sé cómo no han tirado la bola de fuego y aquí. Esto es lo que estaba esperando, ¿veis? Es que es súper ché. Es que, en serio, están atacando la torre y ponen este aquí a atacar una carta que todavía ha llegado, tío. Atacar el carro ese legendario. Es que no ha llegado, macho. Bueno, falta una corona, así que a ver si podemos hacerla aquí. Ay, Dios, qué asco, de verdad. Bien, bien, han puesto el gigante ahí. Enhorabuena. A ver cómo te escapas ahora de este. Queda por arriba. Enhorabuena, ¿eh? Venga, pues poner a la Valkiria, porque la Valkiria aquí es para nada. Se ha ganado la torre, para que tengan que elegir dónde poner cartas. Con un poquito de suerte a lo mejor llegamos a algún sitio. Vale, guay. He llegado yo allí. Perfecto, perfecto. Dale, dale, dale. Vale. Ahora, atras por culo tu torre. Pues listo. Bueno, ya está hecho lo que quería. Voy a hacer así para atras por culo, más que nada. Que sepan lo que hay. Esta ya no me gusta, pero bueno. Te he puesto el volador, que el volador se lo va a cargar sin problemas, ¿veis? Y aquí, contra el gigante, metemos los esqueletos y listo. Que no han podido salir, porque han salido, han muerto automáticamente, por lo visto. Has puesto el golem totalmente. Ya empezamos con esperar un montón para poner el golem. Pero bueno, está bien. Al menos el golem va a dar por culo allí. Pues nada, pues yo defenderé. ¿Qué remedio? Se han cargado el golem de isofato también, madre mía, macho. Ese golem no está muy bien puesto, por lo que veo. Vamos a poner este desde aquí. Mira cómo pone esto para poner el golem otra vez, tío. Estamos obsesionados con el golem, eh, madre mía. Es que hay gente, de verdad. Estamos obsesionados con poner golems y cosas de esas, cartas chetos. Madre mía, va a morir esta torre y no podemos partirla. O sea, no podemos hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Voy a meter presión aquí arriba, ¿vale? Ya se van a ir para abajo porque, ¿veis? Nuestro príncipe es súper listo, él. Voy a tener ayuda a este. Rápido. Ahí, dale, dale. Sí, sí, no, ¿qué lees? Poned gigante ahí. Poned gigante, tonterías. Mediador remuerta, ¿sabes? En cero coma. Voy a seguir atacando la torre principal de ellos. Está claro. Y hacemos así ahora. Y bola de fuego ganadora. Un poquito, al menos. Toma ya, venga. Vamos, vamos. Príncipe, 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 príncipe. Vamos, corre. Corre, príncipe, corre, príncipe, corre. No, tío. Ya nos han puteado. Ya nos han puteado. Me han parado al príncipe. Que si hubiera dado aquí hubiéramos ganado. Pero me han parado ahí con el gigante de los cojones, tío. Hemos perdido. Me cago en. Ah, hemos perdido, tío. Pero está bien. Al menos ya tengo la corona que quería, que me sexta. Ya la tengo. Así que. Bien. A ver, he hecho el mínimo, ¿verdad? De mis diez coronitas, ¿no? Correcto. Pues ya estoy contento. He hecho el mínimo, como siempre. Es mi libro de expulsión. Así que vamos a darle caña. Vale, chicos. ¿Cómo va el cofre? No me he fijado. Ya casi está el nueve, tío. La madre del cospario. Son máquinas, ¿eh? Qué barbaridad, tío. No hace ni 24 horas que está el cofre, tío. Y ya está nivel 8. Es que es una barbaridad, mancha. Bueno, no hay. Pues nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Y hemos intentado el reto este asqueroso. Bueno, el reto. El reto mola. Lo que no mola es el modo de juego del reto. Pero bueno, vale. Lo hemos intentado. He jugado un par de partidas o tres con Héctor. Que lo único he podido. Porque no tenía más tiempo. He hecho el mínimo de coronas. Y listo. Pues nada más. De las chicas de nuestro video se despide de este capítulo. No me acuerdo que sea de Gran Royale. Y como si os ha gustado, preferíais suscribiros a los siguientes capítulos. Pues continuamos donde le caña. A ver, hasta el próximo. Adiós, chicos.